Música 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 Que esa mañana tú te marchitas y la culpa es tu por ser indagatada Música A las orillas del río Cunillana sobre una piedra puse tu nombre Música Y no lo bailes con este mar rostro todo y todo se lo ha borrado todo y todo se lo ha borrado Música Música Blanca palomito llévame a tu nido antes que me vaya a te darle ganas Música Blanca palomito llévame a tu nido antes que me vaya a te darle ganas Música 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 Música